Hola familia de Vitanel, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mezcla un huevo con aloe vera y me darás las gracias infinitas veces. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle like a este video. Si ya eres parte de esta comunidad, déjame un hola y de que país me saludas. En la caja de comentarios más abajo. En este video estaremos preparando una mascarilla para el crecimiento rápido de tu pelo. Antes de continuar con el video, déjame dejarles los saludos a las personas que compartieron en videos anteriores. Un saludo para... Si quieres que te salude en el próximo video, déjame en los comentarios un saludo y el país de donde me ves. Vamos a hacer una mascarilla bastante efectiva para que tu pelo te crezca de una manera rápida a base de aloe vera y un huevo. Quédate conmigo durante el video completo para que sepas paso a paso como prepararla. Antes de seguir con este video, me gustaría que compartieras en Facebook, en este mismo instante, este video para que más personas también puedan aprender. Bien, estaremos usando, como ven en pantalla, una penca de aloe vera. El aloe vera, como muchos sabemos, no solo tiene grandes aportes para la salud, sino que también tiene grandes beneficios para lo que es el cabello en sí. Y es usado en productos estéticos por sus grandes beneficios rejuvenecedores. La caída del pelo surge a raíz de estos problemas, por lo que también el aloe vera nos ayudará en el pelo a combatir la caspa sin necesidad de productos químicos. Y esto es debido a que esta planta contiene una enzima que promueve el crecimiento de nuevos cabellos y además que ayuda a prevenir la caída prematura del pelo. Como pueden apreciar, también estaremos utilizando el huevo, el mismo que utilizamos para esos ricos desayunos por la mañana. Lo usaremos para este tratamiento para el cabello. El huevo contiene proteínas que pueden tomar acción dentro del cabello, rápidamente, como acondicionador, por lo que el huevo llenará tu cabello de brillo y lo dejará sedoso y bastante suave. Y lo mejor es que todo esto lo conseguirás con esta mascarilla que prepararemos en este video. Quizás muchos de ustedes saben que los huevos son ricos en proteínas, pues por estos fólicos pilosos hacen que sean más fuertes y puedan contribuir a que el pelo se ponga feo o se quiebre. Por esto te recomendamos el huevo en esta mascarilla que vamos a preparar. Escribe en los comentarios si alguna vez has usado huevo y aloe vera para algún tratamiento de belleza. Estaré esperando tu comentario. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campana y darle a ver todo para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Bueno, como pueden apreciar en pantalla, aquí tengo la yema de huevo. En el siguiente paso extraeremos el cristal de aloe vera. ¡Gracias! 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 Bien, cuando ya tengamos el gel y el huevo pasaremos a licuar en la licuadora. ¿Ven? Solo necesitas estos dos ingredientes, una penca de aloe vera, que sea un poco pequeña y la yema de un huevo. Como ves en pantalla, ya tenemos la mascarilla lista. Bien, es súper fácil de aplicar, solo debemos de tomar una brocha y aplicar directamente en tu pelo. Después vas a dejar reposar y te pondrás un gorrito plástico y lo dejarás reposar por al menos unas dos horas más o menos en tu cabello. Este proceso debes hacerlo de la manera habitual con la que te lavas el pelo. Gracias por escuchar este video hasta el final. No olvides compartirlos en tus redes sociales con tus amigos y familiares e invitarles a suscribirse a este canal. Además de activar la campanita y darle ver a todo, para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video.